Y quiero darles las gracias particularmente y dedicarle esta canción a la señora Alicia Goldman, que fue realmente el motor detrás de esto. Ella nos vio actuar en Miami hace apenas un mes y de ahí subió la idea y le agradezco enormemente. Espero que sea una de muchos y que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Esto fueron ustedes todos para ustedes aquí. Gracias. 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 Gracias.